¡Vamos! 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 Andando en medio a paseando con las orillas del cielo Ayer ya no dasare porque me hizo falta el perro Andando en medio a paseando con las orillas del cielo Ayer ya no dasare porque me hizo falta el perro ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a recargar, miren. Si me recargo los tumbos. Manelo, al parecer si hay cazapes que te quieren presenta o no. A ver, dice que no hay casaco, a ver, ¿dónde están los casacos? ¡Venga, patrón! A ver... ¿Qué es el mariachi de los casacos? Ya, ya debí estar. ¡Vamos, papá, 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 papá! ¡Vamos, papá, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Son sus aguas, Canelo. Tu propia agua. ¿Qué es eso? Variándal de los hungrinos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!